o rey del mundo por ejemplo rey del mundo pues sucede lo mismo que la que abre el disco rey del mundo fíjate un tipo que conoce a toda la gente más importante del mundo que le da todos los secretos incluso la pócima inmortal se consigue el poder el poder amigo y cuando tiene el poder que hace quitar el hambre en el mundo no pronto quemaré madrid quemaré berlín parís os voy a transformar en llenas en sapos coño tienes todo en la vida y lo único que quieres es hacer el mal ese es el poder que vemos en el mundo no lo veis lo que tiene el poder a que se dedica veis que pues yo es lo que veo veo que que joder lo tienen todo y en vez de arreglar las cosas que de verdad importaría pues pues no voy a pegarle fuego a aquello a ver si pero tío no me jodas o sea pues eso es el rey del mundo vaya vaya tipo lo tiene todo en la vida y bueno pues voy a joder a los demás desafortunadamente es así por eso y son por ellos que estamos controlados desafortunadamente yo no sé si es porque el poder los corrompe realmente son los que llegan ahí son llegaron ahí porque son así o simplemente los que están ahí se corrompen porque llegaron ahí no sé cuál es la relación eso lo que no sé no lo sé yo creo que el ser humano tiene una ansia de poder que no lo sé lo vemos a través de la historia ves uno y otro y otro pero joder cuanto más poder tienen yo lo que veo que al final duermen como las liebres con un ojo abierto porque no están tranquilos nunca digo para qué querrán tanto si luego son infelices con lo yo teniendo cubierta las necesidades básicas que no les falte comida a tus hijos que tengas un techo que puedas calentarte cuando hace frío joder es que yo no sé esa es la pregunta no eso y qué sería javier barrao si llegara a tener todo el poder pues yo pues desde luego lo que no iba a hacer es quemar país ni madre ya te lo digo porque el poder sabes que pasa que yo no tendría nunca el poder porque es que para tener el poder hay que ansiarlo y yo es que no si es que no tengo nada mío no tengo nada mío hablando del poder y eso hablamos de oro y plata ese tema famoso que hiciste con abigail reconoció y que ha llegado que ya hemos hablado que ha logrado un éxito muy grande cuéntame que hay detrás de esta letra de oro y plata pues mira oro y plata es la primera canción que le di yo a abigail cuando la conocí le di oro y plata y otra canción que se llama bailar tan fino que entró también en su primer disco y es una letra que yo había escrito pues en onda poeta voy a hacer una letra poética no porque fíjate que ver sostiene más bonito utilizo palabras cuando salga el sol tras los alcores no súper bonito me encanta no entonces era una letra poética pero que era una letra que yo a lo mejor pues así en principio no veía yo como para haber hecho yo nunca como como en rollo rock y bueno pues es una de esas letra que a una chica que canta también porque canta lindo no lo siguiente esta esta muchacha pues se la di y claro cuando me viene y me dice mira lo que es digo dios mío de mi vida y nada la llevamos a sony y grabamos oro y plata y lar tan fino por ti de que esa es una canción de pilar machi mío y otra canción de un chico que se llama oscar botello hicimos una maqueta la llevamos a sony un disco de un contrato tres discos para grabar fue visto y no visto vaso oro y plata es que fue entrar oro y plata nos dijo en la r cuando la escuchó regino carrera dijo madre de mi vida que te mazo así que un fragmento de la letra que que me llamó la atención fue no recuerdo sólo estoy parafraseando pero es que el que gana que gana oro pero te da plata no te está dando nada una cosa así y quien tiene oro te regala plata y herido de amor te vas a morir no te ha dado todo no te ha dado nada todo lo mejor guardo para sí yo no tengo oro ni tampoco plata sólo un corazón pero es para ti ya te ha dado todo no me queda nada si doy lo que tengo qué más puedes pedir ok interesante para cerrar quisiera para cerrar bueno en realidad tengo dos cositas para cerrar pero pero quiero que para cerrar este fragmento de las de la de los temas en profundidad de los temas detrás del trasfondo de los temas hablemos de este tema que realmente te marcó y que fue el origen y la inspiración para este álbum y para que te lanzaras tú digamos un poco dentro de la carrera como 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 intérprete hablando del tema mientras esperas sé que es poco complicado tocar el tema sé que es duro para ti pero quisiera que me contaras desde hasta donde pudiera hasta donde te nazca qué significa para ti este tema de dónde nació cuéntanos pues mira este este tema es el origen del disco es cuando mi mujer fallece pues es cuando yo me tiro a esto ha ayudado por estos músicos increíbles que no sean músicos increíbles que que son mejores amigos y entonces pues me rescatan de una depresión en la que estoy porque sufrimos mucho en casa con esto y que ocurre pues que como sale uno la música la música es es terapéutica la música es medicinal y entonces pues nada pues mientras esperas es una cuando mi mujer ya estaba sedada ya en la unidad de cuidados paliativos ya ya no hablaba ya estaba dormida ya esperando a que me dijeran que ha fallecido ya estaba así duró cinco días así pues en ese momento escribo esta 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 letra tan como está lo que veis ahí está escrito así y en la pandemia saqué la música con un ukelele y entonces esta canción cuando la saqué pues en español no la podía cantar porque me podía llorar se me hace un nudo en la garganta y entonces el inglés como no lo domino bien que bueno yo traduciéndolo y eso sí pero 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 hablarlo me cuesta mucho el oído tengo una oreja en frente de la otra no 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 me entonces esos segunditos que tardó en en cantarla en inglés me permiten no que no se me descargue la voz y por eso fue por lo que le hice el inglés porque no podía cantarla en español es que me ponía y se me hacía un nudo y no no podía cantarla ya hace dos años y seis meses casi que murió y bueno que ocurre con topo como en todo la vida que la garganta se te hace un callo el corazón se te hace más de piedra y bueno pues vamos llevándolo si no hay más remedio estamos condenados a seguir para adelante no y bueno ese este fue el motivo de que fue el inicio de que yo haya salido como cantante yo seguramente si si esto no hubiese sucedido pues seguramente yo estaba escribiendo tan ricamente para para toda esta gente y seguiría ahí pero estabas cómodo pero de alguna manera eso te motiva a incursionar en nuevas cosas y realmente creo que eso se trata no las tragedias nos sacan nos mueven nos sacuden de nuestro estado de confort nos llegaron a sacudida fuerte y en tu caso la sacudida te llevó a esto sí y ahora lo malo sabes que es que ahora lo que no tengo el retorno porque ahora ya estamos pensando en el segundo disco sabes es que eso es otra pregunta vale pregúntale se va a ser pregúntale cómo la historia y no la pregunta que yo le iba a ser y así que estaban esperando digamos críticas de este trabajo para empezar a hacer otro o de una vez están empezando a hacer otro trabajo como como va eso y si ya lo hemos estado hablando y seguramente para marzo empecemos con la grabación del siguiente disco porque yo también entiendo como hemos hablado antes que es muy difícil y que alguien ahora pues te de trabajo de gira de que tengamos una gira porque es una banda muy potente pero el cantante muy desconocido entonces yo entiendo a los promotores esto va a suceder así pues vamos a darles más leña tomás a ver si os entra porque yo creo que el dijo el dijo estoy teniendo muy buenas críticas vale tanto de vosotros de los medios como como de la gente que que lo está comprando me están viniendo gente que me están llamando desde la cada punta de mi país de españa de tanto de barcelona me escriben oye mira que me compro el disco que me encanta de del país vasco de andalucía o sea está que estoy teniendo estoy teniendo muy buena percepción de que sé que va va bien y este segundo trabajo las letras ya están escritas me imagino que debe tener un repertorio bastante canciones o va a escribir algunas no va a haber de todo igual que va a haber de todo va a haber cosas que vaya a rescatar porque tengo muchas canciones tipo de entudo muchas canciones el rey del mundo muchas canciones el debut hay mucho material escrito que nunca se lo he dado a nadie porque como te digo son canciones que eran mías para mí y no se las ofrecí nunca a nadie y esas están ahí además tengo mucho material grabado también música o musicado o sea no solamente letras sino que está ya más o menos aunque luego luis lo va a descuartizar todo luis luis lo descompone y luego lo compone sabes que bueno es una maravilla porque es que es que si es lo que claro si es que esto es tan grande precisamente porque porque este tipo es un genio es un genio y entonces estamos muy a gusto anoche estuvimos que estuvo tocando el aquí aquí en un pueblecito aquí al lado del mío y estuve con él y y lo estuvimos hablando coincidimos con paco llebra también y estamos decididos bueno y pilar más igual estamos todos deseando esto estamos deseando que esto coja fuerza para para tener una gira para para que podamos lo que hagamos en el disco podamos llevarlo a la escena bien javier quisiera no quiera saber dónde podemos conseguir tu disco físico el disco se puede comprar en la casa del disco punto es la casa de ahí pues que te lo envían a tu casita y no sé cuánto si te cobrarán gastos de envío no pero sé que ahí ahí se puede conseguir luego nosotros lo vendemos en el puestecito de merchan cuando cuando vamos a actuar el día 12 tengo una firma de discos en un sitio o sea que ahí lo venderemos también y luego lo pueden encontrar en todas las plataformas o sea también lo puedes comprar y descargar por por amazon y por todos estos sitios para los los viejitos ya como uno ya no prefiere el disco físico cuando es algo que es hermoso bien hecho y vale la pena además que es una maravilla como te digo porque lo hemos hecho con mucho cariño con un libreto de 16 páginas de una foto muy buena con todas las letras está muy bien yo la verdad que creo que hemos hecho un trabajo pues a la vieja usanza si el sonido que queríamos era 70 80 el disco igual igual yo sí quiero recomendarle a todos los que nos están viendo en este vídeo que vayan y lo pidan rápido es un primera y primera y primera edición de un disco que posiblemente en unos años va a ser apetecido y muy valioso recomiendo que vayan y lo compren creo que mi buen amigo antonio marina al balate el poeta en el prólogo lo dice este disco a no sé cómo le dice va a ser un disco de colección a dentro de dos semanas o sea recuerdo muy bien las palabras como lo dice pero lo dice al final del prólogo le dijo lo dice ahí coincidimos en cositas de calma de poeta amigo gracias pero no bien a ver y la otra pregunta que te iba a hacer si alguien quiere conseguir que alguien quiere comprar un trabajo como letrista que cuál es el proceso que hay que hacer no me tienen que comprar no me tiene más que decir una canción y yo te la hago el otro día me entrevisto una compañera vuestra desde ecuador que también tiene una banda de rock y me dijo por favor escríbeme una letra ya se la manda bueno pues no no yo qué pena contigo pero yo soy un aprovechado yo quiero que yo tengo una banda de metal si yo quiero yo quiero una letra de javier barrao yo te mando una letra cuando tú quieras me manda tu correo electrónico y yo te mando una letrita cuando tú quieras eso sí cuando la grabéis la escribimos en autores y la firmamos a medias tú la música obvio claro la letra es de padre la letra de padre claro que sí pero no yo no cobro no cobro no cobro por eso no se me ocurriría en la vida nunca ya te he dicho yo sé que no voy a llegar nunca nada lo mismo esto esto en cualquier momento vale oro y un tema que uno pueda decir escrito por javier barrado va a ser un una presentación grande entonces yo sí quiero aprovecharlo seriamente ahorita te mando mi correo para que me regales tú regales una bonita letra no una bonita letra no una letra bien poderosa tipo gore para metal sí así tipo como el debut eso sí 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 algo por el estilo algo tipo gore bien bien grotesca ok bueno javier entonces muchísimas gracias por acompañarnos lo vamos a dejar con el vídeo del dentudo para que la gente sepa de que estamos hablando un poco que más que es la victoria este vídeo es el último que hemos grabado y es en el que además se puede ver lo que ofrecemos en escena porque está grabado en el día de la presentación que hicimos del disco en el escénico de yesca perfecto vamos con este vídeo de nuevo javier muchísimas gracias te agradecemos por compartir el tiempo con nosotros te deseamos mucho éxito que no no te deseamos no sabemos que vas a tener mucho éxito y que sigas bien rodeado que sigas bien acompañado no solamente por tu familia de sangre sino por tu por tu familia que te está acompañando tu familia artística que ha hecho mucho por ti y que se nota que ha hecho un buen trabajo porque te veo motivado con la carrera artística y eso es maravilloso y es una parte grandiosa para todos los que nos ven muchas gracias por acompañarnos ha sido un placer estar con ustedes y nos vemos en una próxima acá en first wave rock'n'roll rock'n'roll me abandonaron en un cesto al lado de una mansión allí no me hicieron caso y una bruja me crió en vez de leche vino amargo en vez de pan medio limón me tuvo siempre descalzo como eres tú te mato yo me limó todos los dientes mis orejas recortó me obligó a comer un monstruo del hogar a cuatro patas voy te tengo que asustar un monstruo del hogar a cuatro patas voy te tengo que asustar me pegaba y maltrataba no lo podía soportar y en un alegre mañana se fue la bruja despistada mientras preparaba un caldo y solo con un empujón fue a parar a la marmita y en su salsa se copió me limó todos los dientes mis orejas recortó me obligó a comer mi niño con sangre me bautizó un monstruo del hogar a cuatro patas voy te tengo que asustar un monstruo del hogar a cuatro patas voy te tengo que asustar un monstruo del hogar a cuatro patas voy te tengo que asustar un monstruo del hogar a cuatro patas voy te tengo que asustar un monstruo del hogar a cuatro patas voy te tengo que asustar pero adesso Puede ser una centra de palmosas la PILAR